En un mundo esclavizado por el pecado, podemos hallar a Dios en medio de las diferentes pruebas que vivimos día a día como mujeres. Pero, ¿cómo lograrlo? A continuación presentamos Sin Miedos Ni Cadenas. Volver a casa Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Salmo 37.29 Yo no voy a necesitar esta casa. No tengo tiempo para arreglar las tejas. No tengo tiempo para arreglar el piso. No tengo tiempo para aceitar las bisagras o reparar el cristal de la ventana. Me estoy preparando para encontrarme con los santos. Así decía la letra de una pegadiza canción cristiana de los años 90. Lamentablemente, aún hoy muchas personas creen que prepararse para ir al cielo significa menospreciar la vida aquí en la tierra. A volver a casa, a nuestra casa embellecida y renovada. No hay contradicción o dictonomía alguna entre vivir responsable y amorosamente aquí en la tierra y prepararnos para el cielo. Si lo hacemos con Cristo, todo nos prepara. Desde arreglar las tejas hasta hacer un posgrado. Desde aceitar las bisagras hasta aprender una segunda lengua. Aún si oramos para que Jesús vuelva antes, podemos diseñar un plan de negocio para los próximos 10 años. No es una pérdida de tiempo ni demuestra falta de fe. Es administrar responsablemente los talentos que Dios nos dio, sabiendo que nuestra vida importa. Las conversaciones con los seres queridos son importantes. El trabajo, el tiempo libre, la creatividad y la estimulación intelectual son importantes. La risa importa. El servicio es importante, escribe Randy. Nuestra vida actual en la tierra importa. No porque es la única vida que tenemos, sino precisamente porque no lo es. Es el comienzo de una vida que continuará sin fin. Señor Jesús, quiero esperarte de manera activa. Quiero aprovechar cada oportunidad al máximo para capacitarme, para crecer y para servirte mejor. Mi trabajo es importante. Me prepara para las responsabilidades que me darás en la tierra nueva. Mi vida cotidiana no es menos espiritual que ir a la iglesia o cantar himnos. Cada momento que comparto contigo hace que mi amor por ti crezca. Cada vez que busco tu presencia, crece mi anhelo de verte regresar. Has escuchado Sin Miedos ni Cadenas, una reflexión diaria para confiar en que nuestro Dios puede librarnos de nuestro pasado, acompañarnos en nuestro presente y guiarnos en nuestro futuro. Si en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!